¿Cómo se hace el programa mundial de alimentos? Una región con, podríamos decir, más necesidades de lo que hace el programa mundial de alimentos. El doctor Burlak, déjenme comentarles esto, siempre decía y repetía la frase, está inclusive escrito en sus biografías, que no se puede crear la paz con un estómago vacío. Y esto es algo que vivimos a diario en el PMA. De hecho, lo usamos también como lema. El estómago vacío es verdaderamente en contra de tener un mundo con paz. Ahora, la pandemia global, con su impacto en las economías y en las comunidades, está empujando a millones más al borde de la inanición. Hay cálculos de que esto puede llegar a 270 millones de personas, pero de hecho hay mucha incertidumbre en lo que pasará en el 2021. Hoy más que nunca, el trabajo de la organización se alinea con la llamada global a la acción de la Agenda 2030, la cual prioriza los esfuerzos para eliminar la pobreza, el hambre y la desigualdad, abarcando un esfuerzo dual en el campo humanitario y de desarrollo. Obviamente, todo esto no lo hacemos solos. Trabajamos en estrecha colaboración con una variedad de socios y aliados. Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, el sistema de Naciones Unidas en general, la FAO, el FIDA, que somos las tres agencias que estamos en Roma, así como socios del sector privado. Así como con ustedes, CIMIT, que quiero decir que es una organización que siempre he admirado muchísimo. Cualquier persona, cualquier organización cuya pasión por ayudar a los más vulnerables es, obviamente, posible socio del PMA. No podríamos ayudar a nadie sin ellos, es un hecho. Somos una agencia operativa y el trabajo diario de nuestros 19.000 empleados está impulsado por nuestros valores fundamentales de integridad, de colaboración, de compromiso, de humanidad y de inclusión. Pero para esto necesitamos la precondición de la paz. Sabemos que todos los logros obtenidos durante décadas, en ocasiones, se ven barridos por las implacables devastación de los conflictos. Algo que hemos estado comunicando el director ejecutivo, nosotros, en el mundo entero, es donde hay conflicto hay hambre y donde hay hambre a menudo hay conflicto. Así que es clarísima la relación entre estos dos conceptos. Hoy creo que es un recordatorio de que la seguridad alimentaria, la paz y la estabilidad van de la mano. Quisiera concluir diciendo que sin paz no podremos lograr nuestro objetivo global de hambre cero y mientras haya hambre, nunca tendremos un mundo con paz. Muchas gracias.